Hola, mi nombre es Alejandro Barrettoni, soy gerente regional de ACFA Healthcare para el norte de Latinoamérica y en esta oportunidad estamos acá en el Congreso Colombiano de Radiología de 2016 y uno de los productos que estamos presentando más importantes que tenemos es nuestro panel para solución de retrofits, para conversión de equipos de rayos X análogos. Tenemos dos versiones de este panel, este que tengo aquí a mi derecha es de yoduro de sesio, también tenemos paneles de gadolinio, son paneles que cuentan con sistema de detección automática de exposición, por lo tanto no requieren de ningún tipo de integración con los equipos de rayos X y tal vez la principal ventaja, el principal diferenciador competitivo que tiene es que el panel en combinación con nuestro software de procesamiento de imágenes de radiología Música 3 logra una calidad de imagen muy superior a las mínimas dosis posibles en el mercado. Hace poco recibimos certificación de FDA en cuanto a la reducción de dosis superior al 60% sobre todo para imágenes pediátricas y esto ha sido certificado por organismos independientes como por ejemplo recientemente salió un paper de Frozen Sullivan donde se hizo un análisis comparativo de la reducción de dosis que se logra en comparación con otros sistemas de radiología digital e inclusive con nuestros propios sistemas de radiología computada.